hola cómo van las cosas por ahí cómo lo estáis llevando espero espero que bien en la medida de lo posible parece que me repito siempre con lo mismo pues aquí me tenéis de nuevo un día más para hablar en esta ocasión de una obra de la literatura universal y se trata de novela de ajedrez de Stefan Zweig como se pronuncie austriaco yo digo lo voy a pronunciar como Stefan Zweig y bueno es una de las novelas que suele leerse en la asignatura de literatura universal y que la suele leer quien quiera porque este es un autor maravilloso y una vez lo descubres sus novelas no suelen ser muy extensas como veis vale es el hecho de decir mucho en poco otra de las que tengo del mismo autor es este ardiente secreto podríamos citar muchísimas más que os podría recomendar de este autor porque una vez lo conocéis es como no puedo parar vale por ejemplo la embriaguez de la metamorfosis amok carta de una desconocida bueno pero en este caso vamos a centrarnos en la que nos toca novela de ajedrez vale que fue publicada una obra que pertenece al siglo 20 fue publicada postumamente cuando una vez el autor se suicidó en 1942 vale y nos expone empezando quizás la casa por el tejado no hablaré del resumen hablaré de del espacio y sobre todo de los dos personajes principales y uno en concreto que es el señor b o el doctor b como aparecen en la obra mencionado varias veces no nos expone lo que es y viene muy 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 bien a cuento una metáfora sobre la resistencia a la opresión vale nos relata lo que es la neurosis obsesiva que desarrolla un hombre un hombre que se ve obligado a estar aislado vale injustamente entonces desarrolla una como una especie de neurosis obsesiva por el ajedrez vale se trata del doctor b novela de ajedrez valen en resumen en un espacio se desarrolla en un viaje vale en un trasatlántico que va desde nueva york a buenos aires y curiosamente ahí se encuentra el campeón del mundo de ajedrez que es mirko sentovic o como se pronuncie yo lo voy a pronunciar y así lo he pronunciado el año pasado mis clases mirko sentovic un hombre muy prepotente muy subidillo que bueno vemos ahí también la oposición de los dos personajes no mirko sentovic y el doctor b o el señor b lo que es la técnica adquirida y la y el don natural vale este mirko sentovic pues digamos que tenía ese don desde pequeñito para para el juego del ajedrez bueno se pasaba varias horas viendo como en su pueblo jugaban al ajedrez y de ahí que hubiese aprendido muchísimas técnicas y lograse llegar a a ser pues efectivamente el campeón el campeón del mundo es decir las cualidades innatas frente a las adquiridas que es el caso del doctor b en el caso del doctor b adquiere esas técnicas porque se ven cerrado la gestapo hablamos de la policía de la época nazi no la gestapo lo retiene injustamente y a él a él y a varios la policía de la alemania nazi y no los encierran ni los fusilan sino que los mantienen se trata de él desarrollaba una tarea un oficio como de de bastante responsabilidad entonces sabéis que en esa época se desconfiaba de todo todos eran espías todo se acusa injustamente y él y otros son encerrados en una habitación de hotel vale él es decir no lo encierran en una prisión una cárcel o en una fundación como la obra de vallejo que era una cárcel no es encerrado en una habitación de hotel sin nada más que un cuarto de baño y una cama y cuando le tocaba la comida y la bebida para cubrir sus necesidades básicas cualquiera diría una habitación de hotel con cama derecho a baño vale como os veis ahora vosotros en vuestras casas con derecho a comida con derecho a baño con derecho a internet también pero como estamos acaso hay peor tortura que un encierro hay encierros y encierros obviamente los encierros en sí mismos encierros psicológicos ahí hablaríamos de filosofía pura también es otro tema pero bueno él se ve confinado de esa manera hasta que en un momento dado en uno de los momentos que entra uno de los guardias a llevarle de recoger la comida nota como algo de lo que él deduce que es un libro en lo que es la chaqueta del guardia y logra hacerse con él cuál es su sorpresa cuando ve que en vez de una novela o una lectura para evasión se trata de un manual de partidas de ajedrez en ese momento él es como si se no sé como sin expresar una sin usar una expresión escatológica como si se le cayese el mundo encima porque decía bueno tengo aquí la ocasión de tener una manera de pasar el tiempo y esto es un manual de partidas de ajedrez bueno al final viendo que es lo único que tiene decide pues empieza a leer y releer y estudiarse y memorizarse las partidas incluso juega contra sí mismo se acaba memorizando lo que es el manual entero llega a jugar contra sí mismo que eso ya es bueno se conoce todos los trucos todas las partidas todas las fichas todos los movimientos que puede hacer cualquier ficha y esto es lo que le cuenta en el trasatlántico el señor B el doctor B al narrador protagonista vale hay un narrador protagonista que es el que nos cuenta la historia de estos dos personajes de Mirko Sentovic y del doctor B vale personajes opuestos uno que nace con el don innato y otro adquirido vale adquirido a la fuerza por la fuerza que bien que me está dando un poco de luz esto es inaudito con lo con lo pálida que estoy ya soy blanca y por si os parezco un espectro vale entonces en la estructura es sencilla hay como dos no quiero usar la palabra flashback voy a hacer analepsis no en la primera analepsis se nos cuenta la historia de Mirko Sentovic del campeón del mundo de ajedrez que es el narrador narrador protagonista quien accede a él y quien lo reta vale quien quiere conocerlo y bueno la mayoría de los que viajan en ese trasatlántico pues se acuestan a jugar partidas con él él siempre con esa actitud sobria soberbia osca incluso una actitud de persona cerrada y tosca vale y por otra parte la segunda analepsis es donde aparece el porqué de la pasión del señor B por el ajedrez que es cuando se lo relata él al narrador protagonista vale tenemos eso el narrador protagonista que accede a Mirko Sentovic el campeón del mundo de ajedrez y por otra parte el doctor señor B que es quien viendo cómo jugaban las partidas cómo jugaba el campeón del mundo contra uno de los pasajeros del trasatlántico viendo un movimiento que iba a hacer de repente le dice por favor no haga eso y entonces es cuando todos se quedaron pensando de dónde salió este hombre el señor B para controlar y es cuando lo retan o lo incitan que él no quería saber nada era común también se trata del fondo el tema de las adicciones vale porque llegó a convertirse en un adicto y quería que eso alejar ese tema de su vida porque llegó a ser una obsesión es decir una neurosis él solo vivía por y para el ajedrez soñaba con el ajedrez tenía las partidas memorizadas en la cabeza vale entonces estaba visualizando una de las partidas él no quería integrarse pero veía que en una de estas uno iba a hacer un movimiento donde le iban a dar un jaque mate clarísimo y es como ese instinto de por favor no haga eso y es ahí donde nuestro narrador protagonista conoce al señor B y se interesa por su historia que es cuando le habla de su enclaustramiento, de su encierro, del encierro por parte de la Gestapo y de su vida en el hotel en el hotel como podéis ver entonces tanto para uno como para otro ya llega a ser una vez el campeón del mundo de ajedrez se da cuenta de que en el transatlántico viaja alguien que si tiene potencial es para él como un reto como no puede ser que haya alguien mejor que yo entonces deciden jugar una partida y bueno de ahí que quede la mayoría de los pasajeros a ver esa partida que puede llegar a durar horas que se quedan tablas porque el propio el propio campeón del mundo decide que así sea y después hay una segunda partida como una segunda revancha o a ver qué pasa y al final no os lo quiero contar probablemente penséis ah si le gana el doctor B probablemente no va por ahí vale es una novela eso que nos habla de todo un poco de las obsesiones de las adiciones de la neurosis de los encierros de las injusticias del enclaustramiento a pesar de estar encerrado en un hotel de los instintos primarios del deterioro psicológico de una persona que se puede que puede rozar la locura y vemos efectivamente la identificación del autor Stefan Zweig con el doctor B es decir, fue víctima del nazismo torturado con ese método particular permanecer aislado muchísimo tiempo vale, es una especie de tortura una especie, no, una tortura permanecer aislado muchísimo tiempo y llegar al borde de la locura de que cuando puede escapar de todo eso queda todavía esa obsesión o esa adicción que es difícil de dejar vale creo que no me dejo nada os cuento así por encima por encima la historia los protagonistas quienes son dos o coprotagonistas un narrador protagonista del que conocemos el nombre desconocemos su nombre y la metáfora de fondo es decir, la resistencia a la opresión y las dos posturas enfrentadas en lo que es el carácter innato frente al aprendido ¿sí? vale es decir, una vez tú tienes un don si no lo potencias siempre puede haber alguien mejor que tú ¿qué nos quiere decir esto? que siempre hay aunque tengas un don siempre hay que fomentarlo y no creerse yo tengo este don y ya está no hay nadie mejor que yo siempre hay que fomentarlo todo ¿vale? es una necesidad y si tienes la suerte de nacer con un virtuosismo para la pintura o para la música pues mira has tenido esa suerte foméntala ¿no? expandela no hay cosa peor que el talento desaprovechado eso es el bueno en el caso de Mirko Sendovic y en el caso del Doctor B pues fue por rutina por encierro y por obligación os pongo la obra como veis son cortitas se lee en nada novela de ajedrez ¿vale? espero que os guste porque Ardiente Secreto otra de las que tengo son las dos que tengo realmente de este autor y ahora por falta de tiempo apenas puedo leer pero me gustaría leer sobre todo Carta de una Desconocida o no bueno bastantes más porque es es un autor muy muy interesante y muy recomendable ¿vale? y para finalizar el tutorial voy eso lo que hago siempre al azar la primera página sin hacer spoilers o spoilers como decía la señora de Juego de Tronos un abrazo a la señora si me está viendo maravillosa vamos a leer un fragmentillo corto de la mitad con esta última pregunta McConnor se había dirigido sin darse cuenta a Sentonic pero el campeón del mundo mantuvo su imperturbable frialdad no puedo juzgar al respecto en cualquier caso este señor ha jugado de una manera bastante rara e interesante por eso le he dado intencionadamente una oportunidad y levantándose con displicencia añadió en su tono de distanciamiento objetivo si el señor o los señores desean jugar mañana otra partida a partir de las tres me tendrán a su disposición un fragmentito corto vale espero que os haya servido como una especie de introducción o como una llamada para captaros a leer la obra y para los chicos de literatura universal sobre todo espero una buena reseña crítica de novela de ajedrez vale con opiniones personales ejemplos y a qué tipo de público se la recomendaría y si os gusta si no os gusta ese tipo de cosas y sobre todo si os quedasteis con las ganas de leer alguna obra más de Estefan Svay yo lo pronuncio así Estefan Svay vale venga que queda menos y esperemos que esto se termine pronto y que podamos hacer todos una vida normal esa palabra normal una vida que tengamos una calidad de vida sin más venga un abrazo como digo siempre para todos y a cuidarse un abrazo